Lo recomendaría porque parece que está muy bien montado, que tiene muchos años de garantía de que forma profesionales muy preparados y sobre todo porque el profesorado que se puede disfrutar y con el que puedes compartir y preguntar tantas cosas es un privilegio que no todo el mundo tiene.